Hola a todos, mi nombre es Murián Arias Helder y soy Miss Mundo Aruba 2018. Empecé a los 12 años de edad trabajando en muchos proyectos sociales, caricativos e humanitarios y desde ese tiempo he estado apasionada en ayudar a las personas y casi toda la vida muy activa en proyectos y pues hasta que decidí para empezar con un reto nuevo que era participar en el Miss Aruba con el propósito y con la meta y visión para poder representar a Aruba en el Miss Mundo que lo esencial de ese concurso es la belleza con el propósito. Siempre he dicho que si un día participara en un concurso de belleza iba a estudiar primero y iba a terminar mi maestría primero y con mucho orgullo terminé este año febrero con una maestría en administración pública especializada en salud y antes estudié en la Universidad de Aruba, hice una licenciatura en administración de organizaciones y también órganos públicos, o sea del gobierno. Yo decidí a ir a Holanda a hacer mi maestría y prepararme más. He escrito diferentes artículos científicos sobre la diabetes en Aruba que me apasiona mucho y también regionalmente he publicado un artículo tocante a la diabetes y la cultura en el Caribe, o sea en la región y ahora actualmente esperando también que otro artículo científico sea publicado internacionalmente a nivel mundial. Una preparación para un concurso internacional tan grande como el Miss Mundo y por ejemplo también el Miss Universo es completo. Hay muchos aspectos y requerimientos que este concurso pide de cada candidata y por supuesto el balance de todos estos aspectos que son importantes para poder preparar a la mujer que es completa, preparada en todos los aspectos y con lujo de detalle, todo listo para ir y ganar una corona. Yo espero mucho contacto con la gente allá en China, claro el Miss Mundo requiere una reina que tenga contacto con las personas, que quiera ayudar a las personas, una mujer elegante, que se pueda comunicar bien, expresar bien y por supuesto un concurso hermosísimo en Sania este año. He compartido mis proyectos, mi preparación y también muchos eventos que he atendido en mis redes sociales. Me pueden seguir en Facebook MissRove-Aruba, me pueden encontrar y seguir, es una página oficial del Miss Mundo. Por Instagram me pueden buscar como MissRove-Aruba2018 o por mi nombre Mirian Arias-Helder y por Mobstar que también es una cuenta de medios sociales oficial del Miss Mundo como Mirian Arias-Helder o me pueden buscar como MissRove-Aruba2018 ¡Gracias!